¡Bienvenidos a una nueva entrega de Eurovisión Diaries, edición junior! Bueno Héctor, ¿tienes ya claro que el 24 de noviembre, a eso de las 4 de la tarde, puede empezar nuestra nueva victoria de Eurovisión? ¿Podríamos estar celebrándolo? ¿Esto se celebran Cibeles o dónde? Porque es que no hay precedente muy cercano. ¿Esto en el Chiqui Park? Vale, en el Chiqui Park, claro, claro. Pero a ver, yo es que estoy un poco liado. ¿Esto cómo funciona? ¿Yo puedo mandar un SMS para votar a Melanie? Se vota por fax. ¿Por fax? ¿Pero buro fax o fax normal? Olvídalo, paloma mensajera. Es más sencillo. ¿Le pongo un papiro a la paloma? Claro, claro. Vamos a ver, Eurovisión es un acontecimiento moderno y ya se ha actualizado al voto online. ¿Por WhatsApp? Por WhatsApp no, bueno, casi. Está yo no la sana ahí con él. Pero lo más importante es que se puede votar uno por su propio país y podemos favorecer a que gane nuestro propio país. Y ya se dice que el año pasado Polonia, de hecho, ganó gracias al gran fenómeno Eurofunk que existe en España. Pero se han planteado la que se puede liar en España. Si nosotros nos podemos votar a nosotros mismos la picaresca española. Se puede liar que ganemos. Pero no es tan sencillo, ¿eh? No es tan sencillo. Nos han puesto trabas. Es más difícil de lo que parece, ¿eh? ¿Me lo podrías explicar? Bueno, Héctor, ya sabes que yo siempre pienso en ti y he preparado un grafiquito muy, muy sencillo. Que sea visual, ¿eh? Visual. Muy visual para... Para milenials. Me pongo las gafas o... ¡Ay, que lo veo sin gafas! ¡Lo veo sin gafas! ¿Por qué ha tardado tanto? ¡Ay, madre mía! ¡Madre mía! A ver... Jurado. Sí, sí, sí. Vale. Está activo, ¿vale? Está activo. Si lo toco hace cosas. ¡Ay! Es Minority Report. O sea, puedes cambiar así. Y estos niños. Esto es legal ahí. Claro, tú cambias el sistema de votación a tu antojo. Haces así, vas cambiando. Vale. Esto es como el pactómetro de Ferreras, ¿no? Pero con Eurovisión. Exactamente. Bromas aparte que esto es un asunto muy serio y nos estamos jugando nuestra victoria en Eurovisión Junior. Os vamos a explicar cómo votar para hacer que Melanie gane de una forma totalmente... Legal. Nada, nada inducido por nada. No, nada. Así que, bueno, si te parece... ¿Por dónde empezamos? Pues empezamos por el jurado, por ejemplo, ¿vale? Empieza por el jurado. Venga, que lo tienes ahí. Venga, vamos a hacerlo. Y así yo me voy repasando la normativa. Venga, vamos a ello. Mucha broma, pero no es tan sencillo como votarse a uno mismo para ganar Eurovisión Junior. Como ocurre en el Festival de Adultos, el voto, los puntos que al final de la gala tiene cada país, pues vienen por un lado del jurado y por otro lado del televoto. En este caso el televoto es el voto online. Entonces, empezamos por el jurado. Los jurados de cada país están... Porque Natalia no es jurado de toda Europa. ¿Ah, no? No. Ah, vale. Solo de España. Vale, vale. Entonces, los jurados de cada país están formados por tres profesionales, que en este caso son María Isabel, ganadora de Eurovisión Junior 2004. Natalia, concursante de OT1. Y amiga de Fórmula 2. Y amiga y conocida y de todo. Y Pablo Pinilla, productor y compositor. Más, diréis, ¿quiénes son estos dos bebés que tanto le gustan a Héctor? Bueno, son dos niños que pertenecen, si no me equivoco, al coro y la Orquesta Sinfónica de Radio y Televisión Española. Nadie sabe quiénes son. ¿Y eso por qué? ¿Por qué se guarda su anonimato? Bueno, hay una teoría que dice que Toñi Prieto se ha pintado tres pecas y está intentando... Madre mía. Oye, no le digas eso a mi amiga Toñi, en serio. ¿Por qué? Hombre, porque no está bien. Perdón. Bueno, es una teoría. Yo recojo... Esto es la curva de la vida. Y luego también hay un suplente, ¿no? ¿Y entonces qué van a hacer estos cinco miembros del jurado? Bueno, pues el sábado se van a ver el ensayo del jurado de Eurovisión Junior, donde van a cantar ya los niños, los representantes, como si fuera la gran final. O sea, se hace como si fuera la final. Hasta se ensayan, hasta los portavoces de los puntos. Y ellos ordenan los artistas y con eso se suman los puntos del jurado tal. Y al final, el mejor valorado se lleva los famosos 12 puntos, el segundo los 10, el tercero los 8 y así sucesivamente hasta el punto. Estos puntos se dan como toda la vida. Con el... And the 12 points go to, el famoso... la famosa coletilla. ¿Oint's point, no? Es hoy points y estas cosas, claro. Esto se hace así. Y estos son los portavoces. Bueno, que sea... Esto es lo de toda la vida, por no equivocarnos, ¿vale? Esta es la parte del jurado. ¿Te puedes venir? Pues vamos por aquí. Esta es la parte del voto online. Y funciona del siguiente modo. Desde el viernes previo al Festival de Eurovisión Junior, podemos empezar a votar hasta el mismísimo domingo, un instante antes de que comience la gala. Que ahí es cuando se cortan, se cierran las votaciones, de momento, se ponen en pausa. ¿Cómo cuántos segundos se cierra antes el voto previo? Creo que aproximadamente 0,1 segundos, ¿vale? Aprox, pero se tiene que confirmar, no está cerrado. Una pregunta. ¿Puedo preguntar, maestro? Sí, pregunta, sí. ¿Esto dónde se vota? Esto se vota en junioreurovision.tv, ¿vale? Esta es la web oficial del Festival de Eurovisión Junior 2019, donde se puede votar de viernes a domingo hasta justo un instante antes, o justo el instante en el que comience la gala final. Y luego, tras las actuaciones, tenemos 15 minutos para repasarlas todas y volver a votar por España. O no, eso ya, decisión de cada uno. Bueno, importante, a ver, para ponernos unas trabitas, no nos dejan que nos votemos a nosotros mismos solamente. Tenemos que votar entre 3 y 5 países para que la cosa no cante tanto y no sea un voto ahí masivo solo a España. Entonces, para votar a España, para intentar que gane, tenemos que votar a Melanie y luego a aquellos países que consideremos que tienen menos posibilidades. Claro, no votéis a Melanie y a los favoritos porque entonces la cosa va mal. A ver, esto tiene una explicación muy sencilla que es que aunque todos los países se voten a sí mismos, al final digamos que el ganador es un poco de consenso porque necesitas los votos de los demás países para hacerte con la victoria. Hay un mínimo de 3 y un máximo de 5, o sea que encima la cosa se complica más. Esto es como los puntos de Gran Hermano. Eso sí, es igual. Tienes 6 puntos para repartir como quieras. Pero ahí está la picaresca española para poder seleccionar bien a quien votamos. Y luego todos estos votos. Entonces, perdona, ¿insinuas que hay que votar a España, a Portugal? Hay que votar a todas las canciones medioambientales porque este año el medioambiente debe ganar Eurovisión Junior. Claro que sí, hombre, muy bien. Luego, todos estos votos que hemos estado recopilando desde el viernes hasta el domingo y después de las actuaciones se traducen en un porcentaje que es lo que veremos luego que se da en la gala. Cuéntanos, David. Exactamente. Todos estos votos se suman, se genera como el gran cambio del planeta y entonces según el volumen de votos que haya recibido cada país se transforma en un porcentaje. Es decir, pues si yo he recibido el 20% de los votos, pues me van a dar el 20% del total de puntos, cuidado que esto es complicado, de puntos destinados al voto online. Que son 1.102, exactamente la misma suma de todos los jurados nacionales. Y esto es complicado, pero si no lo habéis entendido, os echáis para atrás, lo volvéis a escuchar y ya está. Es muy bonito, ¿eh? Es muy bonito volver a ver los vídeos, ¿vale? Porque generan más visitas. ¡Calla! Y entonces tenemos 50% voto online, 50% del jurado. Y así es como todo se suma y se genera el gran ganador. Si hay empate, ¿el voto del favorito vale doble o no? Eh... Sí, no, hacen un juego de poner las letritas estas... Las sillas. Las letritas así con la lengua. Eso no, sí con las sillas. Es un poquito más infantil. Entonces, estos puntos ya sabéis que se dan en plan con la emoción esta del... Y 145 puntos van para tal, no sé qué. Y a última hora, pues siempre quedan como dos o tres países, ahí está el ganador. Y al final sale, aquí lo tenemos abajo, un gran ganador, que en este caso, Héctor... Con un pequeñito micrófono de que está... ¿Quién será? ¿Quién será? ¡Ay! 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 ¡Eh! ¡Melania ha ganado! ¡No sale el croma! ¡No lo puedo! ¡Bueno! ¡Ay! ¿Me lo puedo enrollar? Sí. Me gastaría. ¿Me puedes poner un traje lleno de botellas o algo? Vale. Pues yo creo que ha quedado claro, ¿no? Ha quedado claro. Eurovisión Junior se decide por los votos de Natalia. Ya queda el micro. Ya está. Ya ha quedado claro, ¿no? Ha quedado claro. Vale. Bueno, esperamos que haya sido útil esta guía para principiantes de Eurovisión Junior. Lo hemos intentado. A ver, lo principal, que os metáis en la web el viernes, que votéis por España y el domingo, después de las actuaciones, otra vez. Y muy atentos a Fórmula TV la semana que viene porque vamos a estar ahí siguiendo el festival día a día. ¡Guau! Bueno, pues ya estaría, Héctor. Esto hay que borrarlo como la pizarra del cole, ¿no? ¡Ay, madre! Pero qué arte. Cómo se nota que sabes de nuevas tecnologías. La magia ha estado inocentada. Vale. Si os ha gustado el vídeo, como siempre, suscribiros al canal, dejadnos los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo de Eurovisión Diaries Junior. ¡Hasta luego! ¡Suéltalo! 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 ¡Suéltalo!